muy buenas a todos aquí estamos en revés en un nuevo episodio de divisiones online novena división vamos a coger el lanús ahora en 657 si ganamos nos quedaría mil puntos o un poquito menos para ascender vamos con el lanús que lo dijo martín maydana vamos a buscar rival este tío estaba en octava ya está un peldaño más arriba ahora que bajarle los humos vamos vamos no es que el pase de arriba pues el pase era el de abajo ojo ojo se corta vaya corte vamos que no es da igual no la coge a trabajar no lo pilla nadie y se corta no vale pero con alrededor de la costa también me suena decir que estaba en la universidad de chile en cual no suena el año pasado porque hay más claro que la lía tenga tío vamos venga vamos vengo que entra vengo que entra vamos uno por debajo ojo ojo eso yo creo que siquiera falta a la pierna no por dios saca la de ahí no no vaya parado que no te metas madre mía míralo no sabe ni que hacer esta izquierda derecha izquierda derecha ojo de que se viene gol no es mierda de pase muchas gracias buena portero no le manda a salir y mira ojo que se alarga a la jornada a salir un portero madre madre madera gol voy a acabar una de uno y de otro či qué realizes ésta ojo ojo vamos 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 revienta no me la juego y todo me trae con el redor mejor un putero el cambio ojo ahí viene el gol se va a preparar para chutar con el rededor madre mía todo el partido intentando lo mismo de dar gonzález son iguales iguales pero madre mía esto que son gemelos lo que son calcao copypaste no se han molestado ni pero en todo en todo ojo ojo que le gana en no sé qué en la altura y eso por menos lo ha puesto en sí en la altura y en el peso ojo uno 17 años otro 19 venga 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 que le salga car hombre ya con el empate ya no nos sale bien pues si ganamos ya agua no venga tío como el portero satira para el otro lado madre mía madre mía ya está se me queda quieto mira vaselina no no pero en serio tío en serio menuda suerte o sea no le basta con tener un puto equipazo que decimos la suerte va para él joder la tocas sin querer y todo venga que buena sería un milagro hacer eso bueno pues 0 puntos de 1650 que necesitamos para ascender y bueno 800 necesitamos primero para no bajar eso para empezar vamos a coger ahora a central supongo que será rosario central no sé si será otro pero dijo que cogieramos a central tomás alto la guirre o con rosario central bueno cambiamos de equipo rosario central pero no cambiamos de rival por de equipo rival es de lo que no se cambia de rival ojo que éste sabe hacer un regalo y todo bueno eso pues el madrid otra vez vamos pues ya venga vamos marco rubén ojo que buen rebote no 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 vamos se saca eh se saca a ferrari j.ferrari el otro no se como era era ferrari tablo ojo ojo cristiano al suelo pidiendo penalti ojo lo que pasa tío vamos para el centro y el remate de cabeza vamos madre mía vamos madre mía que sutileza ahí presionando buscando el fallo y al final lo encontramos qué buena esa cesión ha sido la mejor del mundo mundial sí ojo que tira recto está por encima de tus regalos y todo hola la vi dentro ya era bale sí nada nos regalemos eh dicho esto próximo pase igual se rompió la maldición hola 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 contra fuerte eh pues si mira lo del bale ese no era bastante mal madre mía da el pase para arriba y no se da cuenta que el cielo estaba abajo qué reventada no es automáticamente dan el pase para arriba en plan ahí está cristiano no pues ahí va el pase venga 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 uuuh otro tío hostia pepe agresivo a ver esa en verdad me parece demasiado como para sacarle amarilla no eso salen solas yo creo no no la da xx a entonces roja vamos al bale revientala hostia que mal la ha reventado tampoco le ha dado tanta fuerza como para que haga eso eh pero el tío tendrá cuatro de tiros recuperamos aquí pues ahí fin madre mía como toca rosario por trabajo ah ese no era tío es que el que tiene que poner el balón como pegue los pases rápidos siempre va a pasar eso no sé que le pasa no no que empiezas tú con los regalos que buena se me ha metido en medio y ha cortado el pase esta pelotazo limpio como diciendo son manos los jugadores ya la cogerán guay a mano y guay que putero menos mal porque se hubiese tirado el agua si una cagada que ha hecho vamos neil ruleta o neil como se llama vamos vamos uuuu bien 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 quitará a pepe porque tiene no la mierda de pase bien esta ya pelotazo limpio está hasta que cuele al final alguno pueda pero joder ojo se viene a otro vale genial marco ruben este me lo voy a fichar es que miralo no hace más que eso yo mientras sigo así y encima voy ganando pues ojo me ha pasado del pro 13 directamente al 15 no ha pasado por el 14 joder joder vale vale que buena que buena que buena vamos vamos había controlado y todo Tiene que haberle pegado, en verdad Uh, la lias No, el regalo Vale, vamos No, regalamos otra vez Menos mal que Aparte de regalar, corto, ¿no? Sí Por lo menos No, tío Venga, venga, salimos con la calma Con la calma, he dicho, jugámonos Tú sin calma A locura No, era el pase por el medio Buena, buena Se lo ha dormido ahí el delantero Me ha mirado el salazar ¡No! El pase te la echó Nah Igual el regal te sobraba Sí, la cagaste Menos mal que él no para de cagarla Vale, vale No Adiós Adiós Vale Madre mía, el salazar Qué partidito se está marcando, ¿eh? No, la verdad es que estás cortando una Venga, venga Que si ganamos Solo necesitaríamos ¡Wow, qué bonita! ¿Esa ruleta? No sé Necesitaríamos mil puntos para ascender En caso de ganar Madre mía Ojo que sale con todo, ¿eh? O sea, coge a uno y no la suelta Hasta que pega el pelotazo allá a Cristiano y ya está O sea, chaval La falta Mira, este tenía amarilla, ¿eh? Ha tomado por culo Y no la ha echado amarilla Madre mía Bueno, tenía amarilla ¿Qué quieres que se lo expulse? ¿Tú también? Y colo No, vale, vale, vale Pero es que madre mía El triángulo es que ya no tiene que tener el símbolo ese Lo ha borrado ya Lo ha hundido el botón Venga, venga Vamos Marco Rubén ¡Ojo! He amagado Ya, supongo que habías amagado Pero igual, ¿eh? Ahora sí que cuela ¡Ojo! ¡Ay, bueno! Bueno, espérate Que un remate de cabeza ahora me puede matar Nada O sea, lanzarlo es acá Vamos a lanzar Vamos a lanzar al Ferrari Igual Lo he dicho Bueno Bueno Es que como no hace nada más que tirar recto Se le puede quitar bien si te tiras a círculo en el momento ¡Qué buena! No No responde ya ¡Vamos! Penalti, ¿no? Chaval, esos penaltis Encima sale Cago en la puta, macho Mete cambios Es que, dices Un empate contra el Madrid Tendría que ser bueno Pero contra este tío Es que no Es que tendrías que meterle cinco No Se estorban ¡Qué buena! No, tío No me deja tirar Es que mira, la corto y le va al pie ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡No! ¡Qué corta, macho! Cuando quieren La dan ahí a tomar por culo Falta, falta Falta A ver, eso puede hacer A ver, entrar no creo que entre En lugar, sacártela o hacer algo Bueno, si quieres prueba Muy floja Eh, que entre el portero, hombre Méntalo dentro Que pega hasta el palotazo Con el portero Venga, hombre Es que ni le pitan las faltas ¿Pero, macho? Está todo el día dando ¡Venga! ¡No! Es que encima No tiene suerte encima Está ahí al mogollón Y recupera a él Y espérate Que encima perderemos ¡Uf! Vamos, ese pasecito de pecho ¡No! Eso falta, eh Es que encima no la pitan, tío ¡Mira, no! ¡Era vez! ¡Y no pita! ¡Pero qué robo es este! Es así, eh Esa la pitan corriendo ¡Por Dios, qué robo! Y encima roja Porque es el único que tenía María De nuestro equipo ¡Madre mía! ¡Qué descarado! ¿Pero qué es esto? La suya de Modricante Nada Venga Os cuento ya Cuatro minutos No Es que se tira el círculo A matar apuesta No apuesta Que las entradas del círculo Las tendrían que poner Como en el PES 13 Y antes estaba ¡Joder! No me jodas, tío Vale O sea, es roja Supuestamente Vale Pero no me jodas Que eso iba a ser un golazo Bueno, eso Que lo de las Las entradas Las tenían que poner Como estaba antes del PES 13 Y en el 13 Que no iba Tú le dabas al círculo Y se tiraba en el sitio No como en el 14 Y en este Que le das al círculo Y va directamente Por el balón Vamos a cuñar No Entra con todo Y tira Madre mía Minuto 96 Ya haya acabado Añade 4 Y sigue Pero sigue repartiendo Es que es increíble Lo del tío Y al final Con una roja cada uno Solo Sí Cuando tendría que tener El 4 o 5 menos Y nosotros 20 entradas Madre mía Los pases completados 40% Bueno Si es que no hay más que ver A lo que se ha dedicado El partido Bueno 400 y pico puntos Tenía ese tío Muchas valoraciones Y se acaba de empezar 271 Madre mía Basta el club De ascender aquí Otro Madrid Que nos pongan Otro Madrid Si total Bueno Recordaros Que podéis decir Equipos Para próximos Próximos episodios Por ahora Tenemos pendiente Jugar con Liverpool Que lo dijo Gabriel Y Universidad de Chile Que lo dijo Aline Gamer Y bueno Nada Que nos vemos En el próximo episodio Adiós Adiós Gracias.